Aquí viene Luna, pierde la pelota Nancy Antonio y recupera el Pachuca. Al frente está Viridiana Salazar, antes Lisbeth, buen balón, no hay posición adelantada. Viridiana le pega, fuera, no, gol, gol, gol del Pachuca. Viridiana Salazar abre el marcador. El Pachuca está ganando, uno por cero, Mónica Redondo. Ya aprovecharon de entrada la desventaja que tiene Tigres de una jugadora menos y en esta ocasión por el otro costado, por el lado izquierdo, entra Viridiana Salazar para hacer el noveno gol a su cuenta personal en esta campaña, la goleadora de las Tudas del Pachuca. Solo por detrás de Desiremo Sibáez, aquí aprovechando este balón filtrado de Lisbeth Ángeles, entra perfectamente en línea.